La oficina de servicios públicos realizó con los residentes y dueños de establecimientos comerciales de la plazoleta del Zócalo una socialización en la cual le emplearon a la comunidad los días para sacar cada uno de los residuos que se generan en los locales comerciales y zona residencial ya que estos estaban sacando los residuos en los días que no corresponde. Muy buenas tardes para todos, hoy en compañía de la empresa de servicios públicos y la asociación de recicladores nos encontramos haciendo una sensibilización en la plazoleta, invitándolos a todos a hacer la debida separación de los residuos y que los saquen los días que corresponden. Hemos visto unos puntos críticos que se están viendo porque están sacando los residuos los días que no corresponden. Tenemos una cesta de basura que es solo para los peatones, pero lastimosamente las personas del comercio y los habitantes de este sector están disponiendo los residuos en este lugar, ocasionando regueros y que esto se vea con una alta afectación ambiental. Solicitamos o le pedimos a toda la comunidad de este sector que se apropie de este sector ya que es altamente turístico y es como la sala de nuestra casa. Se invita a la comunidad a sacar los residuos los días que corresponde y así evitar comparendos tipo 4 por parte de la autoridad respectiva.